Continúan las investigaciones por el caso del agente del Servicio Nacional Aeronaval, Miguel Ávila, quien desapareció en medio de una operación de esta entidad. Heidna Arvaldez nos tiene más detalles. Muchas dudas y muy pocas respuestas. El misterio que envuelve la desaparición de Miguel Ávila, agente del Servicio Nacional Aeronaval, se sigue investigando. La embarcación donde iba con otros cuatro compañeros sufrió daños por las inclemencias del tiempo. Una vez nuestra embarcación llega al área de mención, es azotada de manera repentina por fuertes vientos y oleajes. Una de estas olas golpea fuertemente a la estructura de la embarcación, ocasionando fuertes daños a la misma y ocasionando que se desprendiera la consola de mando dejando a la deriva dicha embarcación. De igual forma, provoca que nuestro compañero Miguel cayese al agua de manera sorpresiva y lesionando a parte de la tripulación. Era una operación antinarcóticos que se realizaba en la bahía de Parita en horas nocturnas del pasado 22 de febrero. Según el comisionado Exxon Castillo, director nacional de operaciones aeronavales, los ocupantes de la embarcación tenían chalecos salvavidas. Nuestras unidades, todos y cada uno de los que llevan ahí han pasado, han sido certificados como cuenta en cada una de nuestras, y ha sido aportado a la investigación que se lleva a cabo. Llevan su entrenamiento como unidades operadoras de botes especiales para cumplir esa misión. Llevan su equipamiento y los mismos han pasado una serie de exámenes médicos que lo capacita para cada seis meses hacer esa evaluación médica que lo prepara para poder cumplir la misión. Y los prepara tanto físicamente para enfrentar ese tipo de acciones. La Fiscalía Superior de Herrera y Los Santos se encargará del proceso de investigación. Dentro de las primeras acciones está la entrevista con los tripulantes que quedaron heridos y que pudieron narrar los hechos del incidente. Esa embarcación fue inspeccionada por técnicos peritos del Instituto de Medicina de Alga y Ciencias Forenses, donde se le hace toda la toma de muestras de evidencias, se recolecta todo lo que se encuentra en dicha embarcación, se le toman vistas fotográficas, también se involucra a mecánica forense. De igual manera el Ministerio Público toma entrevistas a las unidades que estuvieron y que fueron también afectadas y lesionadas, estas unidades que estuvieron en la operación y que también sufrieron lesiones en su integridad física, fueron evaluadas en el Hospital de las Tablas. Las búsquedas del agente Miguel Ávila continuarán. Sus familiares siguen exigiendo respuestas de las autoridades tras casi tres semanas de haber desaparecido. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.